¿Cómo fue de generar esto? ¿Qué es un ensayo? Con la lectura También No era muy lectora De grande Creo que a los 16 A los primeros libros Y me dijeron ¡Qué malo de todo esto de estar leyendo! El que todo el mundo leía No, tenés que leer, tenés que leer Entonces no Pero en base a eso, el día de hoy Mis hijos todos bien A la feria de libros todos los años Sobrinas, he traído a todos Porque después me pareció lindo Y digo, ¿por qué ellos no? Entonces ya se los enfrenté desde chiquititos Yo en mi casa no nos decían Tenés que leer, tenés que leer